Vimos en el vídeo anterior que podemos utilizar variables y las variables que damos que son espacios en memoria y que nos van a ayudar a reutilizar código, es decir, podemos guardar un valor dentro de una variable y posteriormente en la ejecución de la macro podemos seguir utilizando esas variables. Vamos a ver en este vídeo el tema de variables de objeto, así como podemos guardar un número o una fecha a una variable, también podemos guardarle un objeto a una variable y un objeto recordemos que es rangos, hojas, archivos. Vamos a ver también el uso de la instrucción set para asignar objetos a esas variables y por supuesto vamos a ver ejemplos prácticos de este tema. Las variables de objeto, ¿a qué nos van a ayudar? Bien, nos van a ayudar inicialmente a simplificar nuestro código BBA, más adelante vamos a ver por qué y también vamos a ver que las macros se ejecutan más rápido. Con códigos pequeños no se siente, pero si hacemos macros muy complejas con muchas líneas de código, el utilizar variables de objeto vamos a hacer que el código sea más eficiente. Las variables pueden ser asignadas a objetos. Bien, por ejemplo está el objeto workbook, aquí está un ejemplo en donde decimos dim nuevo archivo as workbook. Recordemos que cuando asignamos variables, por ejemplo una fecha le decíamos dim, la palabra reservada dim, el nombre de la variable, por ejemplo fecha hoy, después la palabra as para definirle un tipo a esa variable. En este caso utilizamos as para definirle el objeto a esa variable. Vemos también que se puede utilizar el objeto worksheet, en donde decimos dim nueva hoja as worksheet, es decir, la variable nueva hoja va a ser un objeto de tipo worksheet u hoja de cálculo. Y también vemos que está el objeto range. Si asignamos una variable a ese objeto, le podemos decir dim rango as range. Ahora la instrucción set nos va a servir para asignarle ese objeto a esa variable. Por ejemplo, vemos aquí, para asignar una variable a un objeto que lo utilizamos, dice set, palabra reservada, rango, set rango. Veamos aquí que la variable es rango, esta que tenemos aquí. Rango es igual a this workbook, es decir, el libro en donde está guardada la macro, punto sheets, la colección de hojas, entre paréntesis le ponemos el nombre de la hoja, punto range, y después el rango a1 hasta b10. El rango a1 hasta b10 del objeto range se va a asignar a la variable rango. Enseguida vamos a ver ejemplos prácticos para que nos quede más claro. Vamos a trabajar con este archivo, en donde está una simple tabla. En la columna A tenemos meses y posteriormente tenemos cantidades. Vamos a ver algunos ejemplos usando variables de objetos y la instrucción set. Bien, nos vamos a la ficha programador, visual basic. Aquí en la parte izquierda voy a abrir el módulo que dice variables constantes tipo datos. Vimos en el vídeo anterior que podemos asignarle tipos de datos a nuestras variables. Aquí por ejemplo, la variable cadena va a tener el tipo de dato string o cadena de texto y después le asignamos un valor a esa cadena. Si queremos asignar una variable de tipo objeto, lo hacemos así, dim hoja as worksheet, la variable hoja de tipo worksheet. Y después con la instrucción set decimos hoja es igual a application, que es la aplicación de Excel, active sheet, la hoja activa. Y posteriormente hoja, punto name. ¿El nombre de qué objeto? del objeto hoja. Y el objeto hoja está asignado a el objeto active sheet. Si utilizamos posteriormente la referencia al objeto active sheet, yo no necesito escribir esto. Simplemente escribo el nombre de la variable, punto, y las propiedades y los métodos van a ser aplicables a ese objeto. Yo aquí escribo únicamente el nombre de la variable en lugar de escribir todo esto. Veamos ahora otros ejemplos utilizando esta estructura. Bien, aquí tengo un módulo que se llama variables de objetos set. Bien, voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiarle el tamaño a esta ventana y la acoplo con la ventana de Excel. Voy a cambiarle el tamaño a la ventana de Excel. Le cambio el tamaño aquí al IDE de BBA y también cambio este tamaño. Bien, vamos ahora a trabajar sobre una macro que le vamos a poner simple set. Es decir, una asignación con la instrucción set de manera simple. Le decimos dim. Recuerda, la palabra reservada dim es para declarar variables. Nueva hoja. As. Aquí si se fijan, nos devuelve los tipos de objeto o los tipos de datos que podemos asignar a las variables. Entonces aquí elegimos worksheet. Bien, ahora con la instrucción set le digo nueva hoja es igual a application.sheets o la colección sheets y después le digo el método add. y ahora hago lo siguiente. Nueva hoja punto. Aquí cuando hago referencia a nueva hoja, la variable nueva hoja ahora es la agregación de una nueva hoja. Entonces, si yo le pongo aquí punto name es igual a, aquí voy a asignarle un nombre a la nueva hoja que se va a insertar. Entonces, ¿qué sucede si yo corro la macro? Se inserta una nueva hoja, veamos aquí en la parte inferior, y se le puso de una vez el nuevo nombre, porque aquí estoy trabajando con el objeto sheets método add. Voy a eliminar la hoja. Entonces, esta es una manera de utilizar sets. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Voy a crear una macro que se va a llamar subcolorear celda. La macro que vamos a hacer aquí va a hacer lo siguiente. Va a buscar un texto dentro de la hoja, y cuando encuentre la celda en donde se encuentra el texto, posteriormente le va a poner un color, un color de fondo. Entonces, vamos a declarar dos variables. Voy a declarar inicialmente la variable rango buscar, que es el rango en donde vamos a buscar un texto. asRange, de tipo rango. Declaro otra variable, le pongo dim, rango encontrado, asString. Aquí, rango encontrado, lo ponemos como tipo cadena de texto. Bien, ahora, set para asignar, le digo rango buscar es igual a, rango buscar, rango buscar es a1 hasta a13. Entonces, si yo le pongo punto, me va a dar, métodos y propiedades del rango a1 hasta a13. Y el resultado se va a asignar a la variable rango encontrado. ¿Y qué vamos a asignar? Enseguida lo vamos a ver. Usamos el método find. El método find es el método buscar, que es lo mismo cuando utilizamos en nuestro teclado, ctrl b de bueno. Aquí lo hacemos con macros. Find. Bien, ¿qué vamos a buscar? Le ponemos el parámetro what, dos puntos igual, entre paréntesis le voy a poner marzo. Vamos a buscar la palabra marzo, coma. Ahora utilizamos el parámetro look at, es decir, buscar en dónde, o el tipo de búsqueda, le decimos xl part, es decir, xl parcial. Quiero hacer una búsqueda parcial, es decir, si en una celda tengo marzo y otro texto, va a buscar la celda donde se encuentre el texto marzo. Es por eso que utilizamos aquí el parámetro look at xl part, de parcial, coma. Ahora le ponemos match case, es decir, definir entre minúsculas y mayúsculas, dos puntos igual y le pongo falso o false, es decir, que no me distinga entre mayúsculas y minúsculas. Cierro paréntesis, punto, adres o dirección o ruta. La dirección o la ruta se va a guardar en la variable rango encontrado. ¿Y qué ruta o dirección va a devolver? En donde encuentre la palabra marzo. Aquí seguramente la va a encontrar en la celda A4. Entonces, utilizando el método find, buscando esta palabra de manera parcial, sin distinción mayúsculas y minúsculas, va a guardar la ruta en rango encontrado. Y ahora hacemos lo siguiente. Sheets, es decir, hojas, entre paréntesis y entre comillas, le ponemos el nombre de la hoja, que se llama variables de objeto, que es la hoja donde estamos trabajando. Cierro paréntesis, punto, rango. Aquí a un rango le vamos a poner un color de fondo rojo. Pero ¿a qué rango? Al rango encontrado. Entonces, rango encontrado, cierro paréntesis, punto, la propiedad interior, punto, la propiedad color, igual a bba.bbred. Entonces vamos a correr esta macro paso por paso. Me voy al menú de apuración, paso a paso por instrucciones, F8. Bien, aquí ya definimos las variables. Sets, rango buscar es igual a A1 hasta A13. Rango encontrado va a ser igual a la dirección de donde encuentre esta palabra, F8. Ahora, si se fijan, si yo pongo el cursor sobre rango encontrado, me dice A4. Ese es el rango que encontró. Y ahora, en la hoja variables de objeto, rango A4, que es el rango guardado en la variable rango encontrado. Le ponemos este color, presiono F8 y listo. Ahí nos pone el color rojo a ese rango. Veamos ahora otro caso práctico. Creo otra macro que le voy a poner validación y voy a mostrar únicamente esa macro. Le cambio el tamaño a esta ventana. Y bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero crear una lista de validación. Recuerden que una lista de validación es una lista que se muestra en una celda y esa lista puede depender de un rango de celdas. Si ustedes quieren crear una lista de validación de manera manual, lo hacemos de la siguiente manera. Aquí elijo la celda D1, datos, validación de datos. Aquí en permitir le decimos lista y en origen que sea este rango. Aceptar. Aquí se muestra una lista de validación de validación. Ahora, yo quiero crear esta lista de validación, pero con macros. Y con este ejemplo vamos a practicar variables de objeto y la instrucción set. Bien, vamos a definir algunas variables. Voy a definir la variable hoja lista de tipo worksheet. Después defino la variable rango lista de tipo range o rango. Y posteriormente la variable mi rango de tipo rango o range. Bien, vamos a hacer ahora las asignaciones. Set hoja lista es igual a this workbook punto worksheet entre paréntesis y entre comillas variables de objeto. Ahora hago la asignación de rango lista es igual a... Le voy a poner hoja lista punto. Aquí como ya definí la variable hoja lista como tipo de objeto worksheet, que es la hoja variables de objeto, entonces estos métodos y propiedades realmente son aplicables realmente son aplicables a la hoja variables de objeto, porque aquí estamos haciendo una asignación. Entonces, en ese rango o en esa hoja le pongo a2 hasta a13. La hoja lista va a ser la hoja en donde se encuentra en donde se encuentra estos valores. El rango lista va a ser este rango asignado a esa variable rango lista. Ahora, set mi rango es igual a... Le pongo otra vez hoja lista punto rango o range y la celda simplemente e1. Aquí, la celda e1. Mejor le ponemos la celda d1. Aquí, en la celda d1, yo quiero poner la lista de validación. Ahora, le digo mi rango, que es la celda d1 punto validation punto delete. En caso de que tengamos una lista de validación, la vamos a eliminar. Y posteriormente vamos a añadirle una lista de validación. Mi rango punto validation punto add espacio. ¿De qué tipo? De tipo xlvalidate list. Presiono la tecla tabulador, coma, espacio, guión bajo, enter. Y aquí voy a continuar con la misma línea de arriba, pero en la segunda línea. Ahora le voy a poner el parámetro fórmula. El parámetro fórmula me va a guardar el rango que yo quiero guardar en la lista de validación. El parámetro es fórmula 1, dos puntos igual y abro comillas, igual, apóstrofe, cierro comillas, espacio, ampersand para unir valores. Le pongo hojalista punto name, es decir, el nombre de la hoja, ampersand y voy a unirlo con apóstrofe y signo de exclamación hacia abajo. Enseguida voy a mostrarles por qué hago esto. Y esto lo uno con rango lista punto address, perdón, punto address. Bien, aquí, fórmula. Cuando yo quiero poner una lista de validación, aquí de manera manual, yo hago esto. Por ejemplo, lista, aquí en origen, voy a elegir, por ejemplo, otra hoja y después elijo la hoja variables de objeto y elijo este rango. Me regreso a otra hoja y fíjense bien, aquí dice, igual, entre apóstrofes, el nombre de la hoja, tipo de datos, después el signo de exclamación hacia abajo. Aquí, como tenemos un nombre de hoja con espacios, va entre apóstrofes. Si no tuviera espacios, estuviera el puro nombre. Pero, cuando tenemos el signo de exclamación hacia abajo, lo siguiente hacia la derecha es el rango. Entonces, lo que hicimos en la macro fue armar esto, que fue igual apóstrofe, apóstrofe, el nombre de la hoja, apóstrofe, y después el signo de exclamación, y posteriormente el rango. ¿Qué fue esto? Vean, igual apóstrofe, el nombre de la hoja, concatenado con apóstrofe, exclamación hacia abajo, y concatenado con la dirección del rango lista, y el rango lista, quedamos que es A2 hasta A13. Entonces, aquí estamos poniendo una lista de validación con esta fórmula. Y aquí ya debería funcionar. Si corro la macro, veamos que en la celda D1, ya se pone la lista de validación. Si este video te gustó, regálame un like, comparte este video y el curso completo en tus redes, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Recuerda que me encuentras en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, como Sergio Acampos H, o Excel e Info. Ahí también podemos interactuar. Mi nombre es Sergio, hasta la próxima.